Almer, favor. Dice un granjero, espera obtener 36 euros por la venta de huevos. En el camino al mercado se le rompen cuatro docenas. Para obtener el mismo beneficio, aumenta a 0,45 el precio de la docena. ¿Cuántas docenas tenía al principio? Vamos a ver. Va a obtener 36 euros. Se le rompen cuatro docenas. Vamos a suponer que llevaba X docenas. Si se le rompen cuatro docenas, le quedan X menos 4. Dice para obtener el mismo beneficio, aumenta en 0,45 el precio de la docena. Entonces, si el precio era Y, ahora va a ser Y más 0,45. ¿Vale? Lo dice. ¿Cuántas docenas tenía al principio? Dice que espero obtener 36 euros por la venta de huevos. O sea que, si los vende normal, X por Y tiene que ser 36. Y si le faltan cuatro docenas y las vende más caras, también tiene que dar de beneficio 36. ¿Por qué? Porque la cantidad por el precio es el dinero que te lleva. Eso lo sabe todo el mundo. Y si le faltan cuatro docenas y le subes 0,45 el precio, también tiene que dar 36. Entonces, de aquí me queda X por Y más 0,45X menos 4Y menos 1,8, tiene que ser 36. ¡Uh! Se me queda una ecuación sin hacer. Aquí te dicen una pista. Dice igual al coste de las docenas que se rompen a lo que aumenta el coste de las que quedan. Entonces, si te dicen lo que tienes que hacer, porque de aquí no te va a salir. Dice igual al coste de las docenas que se rompen. Se rompen cuatro docenas. Cuatro docenas por el precio. Cuatro por Y. Igual al coste de las docenas. Que se rompen a lo que aumenta el coste de las que quedan. Pero es que me queda... X menos 4. Esa es verdad. Y con esta... Fíjate, cuatro Y no. Cuatro X. Cuatro Y. Lo que he gastado, cuatro docenas que se me han roto, tiene que ser igual al dinero que he metido de más. Que las que me quedan por 0,45. Y con esta... Y con esta, sí puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Igual a 36 partido X. Y de aquí queda... 4Y igual a 0,45X menos... 1,8. Como X por Y es 36, despejo, por ejemplo, la Y. Y queda que es 4 por 36 partido X. Igual a 0,45X menos 1,8. Sí. Con esta y esta. Pero es un sistema no lineal, porque está multiplicando la X y la Y. Y aquí tengo que multiplicar todo por X. 144. Esto sería... Igual a 0,45X cuadrado menos 1,8X. Y me quedo una ocasión de segundo grado, todo fea. ¿Y mi calculadora? Yo. No, está mi mamá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, 16,2. Y da 20 por un lado. Y por el otro lado da negativo, que no puede ser. Así que X da 20. Y 36 partido 20. 1,8. La única manera de aprender a hacerlo, es haciéndolo. La única manera de aprender a hacerlo, es haciéndolo. Y muchísimos pasivos. 19. Y... Y...